¿Cómo prevenir infecciones de la vejiga? Una infección de la vejiga, también conocida como cistitis, se produce cuando las bacterias dañinas entran en la uretra y hacia la vejiga. Cualquier persona puede desarrollar esta infección, pero las mujeres son más propensos a ella que a los hombres. Esto es principalmente porque las mujeres tienen uretras más cortas, lo que hace que sea fácil para que las bacterias lleguen a la vejiga. Otros factores que aumentan el riesgo de infecciones de la vejiga son el envejecimiento, la cirugía en el tracto urinario, una sonda urinaria, anomalías del tracto urinario, una uretra estrecha, agrandamiento de la próstata, incontinencia intestinal, el embarazo y la diabetes. Cuando usted tiene una infección de la vejiga, puede experimentar síntomas como orina turbia, sangre en la orina, orina con mal olor, dolor o ardor al orinar, ganas frecuentes de orinar y la presión en la parte baja del abdomen o espalda baja. Usted puede hacer algunos cambios en la dieta y estilo de vida para reducir las posibilidades de contraer una infección de la vejiga. Aquí están las algunas maneras de prevenir infecciones de la vejiga. Aumentar la ingesta de líquidos Para reducir el riesgo de desarrollar una infección de la vejiga, asegúrese de beber una amplia cantidad de agua durante el día. Beber más agua ayuda de dos maneras. Esto ayuda a eliminar las bacterias causantes de la infección de la vejiga, y también ayuda a diluir la orina para que pueda orinar con más facilidad sin sentir dolor o sensación de quemazón. Beba por lo menos 8 a 10 vasos de agua al día. Además, beber jugos de frutas y vegetales, o batidos con regularidad. También se puede beber sopas o caldos para aumentar la ingesta de líquidos. Nota, si tiene problemas de riñón, consulte a un médico antes de aumentar la ingesta de líquidos. Mantener una buena higiene. Mantener una buena higiene es importante para su vejiga, así como la salud en general. Después de ir al baño, limpie adecuadamente desde adelante hacia atrás con papel higiénico. Esto evitará que los gérmenes entren en la uretra. Nunca limpie dos veces con el mismo tejido. No use duchas vaginales, jabones o desodorantes en su área vaginal. Los productos químicos en estos productos pueden destruir las bacterias buenas en su sistema. Use toallas sanitarias en lugar de tampones y cambiar las almohadillas a intervalos regulares. Tomar una ducha diaria, en lugar de un baño. Si se toma un baño, no usar productos para el baño de burbujas. Después de tomar una ducha, secar las zonas vaginal y anal con una toalla suave en lugar de frotarlas. Mantenga su cuarto de baño limpio y evitar el uso de baños sucios o baños públicos. Vacíe su vejiga según sea necesario. Mantener una vejiga llena durante mucho tiempo o retrasar la necesidad de orinar puede contribuir a una infección de la vejiga. Para retener la orina aumenta el riesgo de crecimiento bacteriano. Además, se aumenta la presión en los riñones, que pueden causar problemas renales. Por lo tanto, orinar con frecuencia para reducir el riesgo de infecciones de la vejiga, así como problemas renales. Usar el baño tan pronto como se sienta la necesidad de orinar. Trate de vaciar su vejiga completamente cada vez que orina. También es importante para orinar después de tener relaciones sexuales. Le ayudará a eliminar las bacterias lejos de las vías urinarias. Coma alimentos estimulación inmunológica. Una de las principales funciones del sistema inmunológico es prevenir y combatir las infecciones. Por lo tanto, es necesario reforzar el sistema inmunológico mediante la inclusión de algunos alimentos de estimulación inmunológica en su dieta. Comience el día con un vaso de agua de limón. Beber dos a tres tazas de té verde al día. Beber un vaso de leche tibia cúrcuma al día antes de irse a la cama. Coma vitamina C los alimentos ricos como el brócoli, kiwi, campana, pimientos, fresas, coles y tomates. El consumo de jugo de arándano sin azúcar también puede ayudar a prevenir la infección, ya que bloquea la propagación de bacterias. Coma alimentos ricos en vitamina D como el salmón, la caballa, las vísceras, el queso y las yemas de huevo. También se puede comer alimentos de vitamina D fortificada. Incluir el jengibre y el ajo en su cocina. Beber agua con vinagre de manzana. Potable, sin filtrar el vinagre de sidra de manzana cruda sobre una base diaria es una manera fácil de prevenir las infecciones urinarias. El vinagre de manzana contiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a prevenir las infecciones, así como de tratar. Además, ayuda a equilibrar los niveles de pH en el cuerpo. Añadir uno o dos cucharadas de, filtrar el vinagre de sidra de manzana cruda con un vaso de agua. Añadir un poco de miel cruda para el gusto y mezclar bien. Beber esta dos veces al día para mantenerse saludable y libre de infección. Cuidado con las medidas de control natal. Ciertos tipos de anticonceptivos aumentan el riesgo de infecciones de la vejiga. Usted debe evitar el uso de un diafragma o espermicidas que contienen nonoxinol 9. El uso de un diafragma puede ralentizar el flujo urinario y permitir que las bacterias se multipliquen. Los espermicidas causan irritación de la piel, aumentando el crecimiento de bacterias. Además, ciertas píldoras anticonceptivas pueden reducir el nivel de estrógeno, lo que ayuda a mantener el tejido vaginal saludable. Las mujeres con infecciones del tracto urinario y de la levadura crónicas deben discutir estos temas con sus médicos antes de tomar píldoras anticonceptivas. Dejar de fumar. El consumo de tabaco aumenta la susceptibilidad a las infecciones bacterianas. También aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. Los productos químicos en el humo del cigarrillo compromete la función antibacteriana de los leucocitos. Por lo tanto, para reducir el riesgo de infecciones de la vejiga, dejar de fumar, así como el uso de otros productos de tabaco. Además, evitar la exposición al humo de segunda mano. Vestir apropiadamente. El uso de ropa sensibles también puede ayudar a evitar infecciones de la vejiga. La ropa hecha de materiales como el algodón y la gasa que permiten que su piel respire son buenas opciones. Materiales transpirables ayudan a evitar la humedad, manteniendo a raya las bacterias. Use pantalones sueltos o faldas para favorecer la circulación del aire y reducir las posibilidades de crecimiento bacteriano. Evitar el uso de pantalones vaqueros ajustados y otros pantalones ajustados que atrapan el calor y la humedad. Use ropa interior de algodón y cambiar su ropa interior todos los días. Lave su ropa interior en agua caliente con un detergente suave. Evitar permanecer en un traje de baño mojado durante mucho tiempo. Coma yogur probiótico. Comer yogur probiótico todos los días es un paso preventivo para las infecciones de la vejiga. Contiene miles de millones de bacterias beneficiosas que ayudan a combatir las bacterias causantes de la infección. Incluso ayuda a mantener un nivel de pH saludable y fortalece el sistema inmunológico. Coma 2 a 3 tazas de yogur probiótico con cultivos vivos diarias. También se puede beber un batido hecho con yogur probiótico. Además, puede incluir otros alimentos probióticos en la dieta, como el kéfir, el miso, chucrut, el quichí, el tempeh y pepinillos agrios. Evitar disparadores. Varios alimentos y bebidas comunes pueden irritar la vejiga y aumentar el riesgo de desarrollar una infección. Si usted tiene un mayor riesgo de infecciones de la vejiga, se debe evitar este tipo de sustancias irritantes. Evitar las bebidas con cafeína como el té y el café. En su lugar, beber té de hierbas sin cafeína. Chocolates y ciertas bebidas gaseosas también contienen cafeína por lo que evitarlos como bien. Evitar la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas, ya que incluso pueden irritar la vejiga e incluso causar la deshidratación. Manténgase alejado de los alimentos picantes. Manténgase alejado de los alimentos con azúcar y edulcorantes artificiales. El vino y otras bebidas alcohólicas. Gracias.